Así que si no sabían quién es Brian Rullan, pues aquí está. No es Brian Rullan. No, es inventa, Jessica. La Jessica es. Que suena nice, dice. Hola, Brian. ¿Tan nervioso? No, 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 tranquilo. Siéntete como en Acapulco. Como si estuvieras en Hanna. No, ni le digas eso. Es más peligroso eso. Sí, ¿no? Pero no importa, acá aguantamos todo. Acá nos encanta. Oye, qué lindo se ve tu local este de Hanna. ¿Tan grandes? Sí, nuestro récord ahí son como dos mil quinientas personas, pero son como cuatro mil metros, todo cuatro mil metros cuadrados. Así en la montaña, viendo todo Acapulco, puedes tener una vista de más de ciento ochenta grados de todo. Puedes ver hacia el aeropuerto, o sea, hacia el sur y hacia el norte, puedes ver todo, la laguna. Ah, me faltó ir de día entonces. Sí, sí, sí. Yo creo. Para ver la alberga. Nos estaba diciendo que estaba sin agua la piscina y humadálico. No tenía el lado donde yo estaba, no se veía el agua. Sí, sí. Era Año Nuevo. Era los tequilas. Sin comentario, no seguiremos hablando al respecto. Pero era así, ¿no? Estaba, claro, no tenía porque por pandemia tu fiesta de Año Nuevo no fue con tanta gente, pero sí era... Todo el mundo se anda cuidando por la pandemia. Sí, pues. Y el restaurante este es de tu padre y tuyo, el Tonis. Tonis es de toda la familia, sí. ¿Sí? Sí. Qué rico se come ahí, yo he ido y qué rico se come y qué buena vista que tiene. Gracias. Y tú también has conocido a Michael Jackson cuando eras niño y... Sí, a todos. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿A todos ellos? A todos, a varios, sí. Sí. Han pasado todos por Acapulco. Farra Fossett. Bueno, ese no me tocó, no era mi época. ¿A quién más conociste? Cuenta, puedes contar a Eva Longoria y le di un beso. ¿A quién? ¿A quién? A Eva Longoria. ¿Ah, sí? Bueno, Eva Longoria. Lo que pasó fue que enfrente de mi ex nos estábamos despidiendo y como que nos rozamos por aquí, casi por... ¿Con Eva Longoria? Pues no, para que no hagan show, ¿eh? Pero fue así, medio accidente, pero lo hizo enfrente de una ex y ahí se puso bonito el show. ¿Luis Miguel? Luis Miguel, sí, desde chiquito. Luis Miguel tiene casa en Acapulco, ¿no? Sí, él siempre iba a Acapulco. Cuando se quedaba ahí, cuando yo era muy chiquito, él era mi vecino. Se quedaba en casa de René Cardona. Ajá. Que hacía en todas las películas. Claro, el director de cine. Así, ah, vaya. O sea, que has crecido con las celebrities. Sí, un poquito divertido. Y te buscaste una. Sí, la encontré y pues, ¿qué te puedo decir aquí? Me robó. Ya con dos hijos. Bueno, uno en camino. Oye, un y medio todavía. Un y medio, cuatro meses tienes, ¿no? Cuatro meses, ya. Y nos hemos guardado la noticia para compartirla contigo. Ahora me la vas a hacer. Que tampoco la he compartido contigo antes de tiempo porque luego se te escapan las noticias. Qué vergüenza. No vaya a ser. Qué vergüenza, Laura. Ya sabemos qué es, ya sabemos. ¿Ya sabes qué es? Ya sabemos. Sí, pero antes de que me cuente, ¿cómo pasaron pandemia? Se la pasaron haciendo así, locura y media, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo animaste a meterlo en tus videos? Mira, la verdad es que a mí en la pandemia creo que fue cuando mejor me fue y comencé a subir tanto contenido de diferentes cosas, de cocina, canciones, que le dije, o sea, o me colaboras o qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estás trabajando, hijito, así que trabajas conmigo. Bueno, pues vamos. Entonces, esta canción, de hecho, la hicieron, la hizo un peruano que, dos peruanos que se mudaron a vivir a Acapulco. Ya. Y es súper loco, él creó la letra basándose en mi vida, ¿no? En lo que yo hago. Entonces, le puso ahí una participación especial a Brian. ¿Y él se lo tomó en serio? Él siempre se toma en serio sus papeles. Me gusta eso por eso. Lo sientes. No, a ella le escribieron su canción y luego me dicen, ahora tú tienes que decir tu parte. Yo, ¿yo qué voy a saber de una canción? Pero cuando escuché la canción por primera vez me ataqué, o sea, creo que era el único que estaba muerto de risa, llorando de la risa. Me puse a estudiar la canción, estudiar la canción y ya. Esa línea se me ocurrió a mí. Muy original. Ay, me tiene pasta de actor, ¿no? Sí, le sale natural. Dice, ay, no me gusta, no, a mí no me gusta, pero lo dejas un ratito y ya. Solo porque Hollywood no vuelve a Acapulco, sino ya. ¿Tú eres chef de profesión? Sí, esa fue mi carrera, sí, chef. ¿Sí, chef? ¿Te cocina alguna vez, Laura? Una vez me cocinó cuando todavía recién estaba conquistándome. Es más, llegué a trabajar un día, me recibió con velas en mi casa porque estábamos acá y ya. Nunca más. Nunca más la volví a ver. ¿En pandemia ha cocinado? Este, conmigo, porque yo comencé a hacer cenas de gustación durante la semana. Yo necesito hacer cosas porque si no me aburro, entonces hacía cenas de gustación una vez a la semana en la casa para su papá, para su hermano, para él, para mí, y comenzó a cocinar conmigo. Y le enseñé a cocinar arroz con pollo, este, lomo saltado, mucho peruano. Ya. Al principio cociné mucho Thai. Sí, pero que tú me dijiste que habías trabajado en Tailandia, ¿no? En Tailandia, sí. En un restaurante estrella Michelin. No, ahí no, ahí estaba en el Hotel Mandarin Oriental. Ya. Ahí hice comida china y comida tailandesa. Y luego el de Tres Estrellas Michelin fue en Francia. Ya. Vaya. Y por qué hiciste regresar a México? Te gusta la noche, creo, ¿no? La discoteca, el ambiente. Pues, mi papá lleva en el negocio, este negocio como más de 50 años. Entonces, imagínate todo lo que ha construido. Entonces, dejarlo, irme a otro lugar como que, ¿no? ¿Quién se, quién iba a estar ahí apoyando a mi papá? Trabaja diario, diario. La pandemia, diario, ¿eh? Así como lo escuchas, diario. No le importaba. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Entonces, me vine para apoyarlo. Y poco a poco, pues, fui creciendo lo mío. ¿Te fue gustando? No siempre me ha gustado. O sea, yo tengo 42 y llevo 50 años, imagínate. Claro. ¿Tú cómo te adaptaste a toda esta vida? Yo te he visto súper adaptada ahí. Ah, yo como pez en el agua, Magali. A mí, es que, a mí la verdad me gusta la fiesta. O sea, yo soy una persona que necesita salir un rato para esparcimiento. 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 Y sí, es mi estilo de vida. Yo creo que la verdad es que no podría estar con una persona que no estuviera en negocios de entretenimiento. Ya nunca más es lo que le digo. Me has malogrado ya para siempre. O sea, yo creo que ya no. Porque ya te he visto. Incluso tú vas al privado que él tiene y te conoces a cada una de las personas que están ahí. Las chicas que están ahí. Las bebecitas. Las bebecitas. Las bebecitas. Hay unas bebecitas ahí que yo no dejaría a mi marido, pero solo ni hablar. Pero Magali. Pero tú las has hecho, claro, tú las has hecho tus aliadas, ¿no? Por supuesto. Esas bebecitas son bien peligrosas. O sea, si una bebecita te odia, te va a odiar y quién sabe qué pase, ¿no? Pero si una bebecita te quiere, esa bebecita es la que te informa. Sí, ya no has visto acá lo que pasa. Todas mis bebecitas. No, mis bebecitas están controladas. No son como estas bebecitas de acá que tú le dejas al novio. Acá asombradas. Son amigas. Las quieren. Y mira cómo termina. No, no, no. Las bebecitas de acá son diferentes. Así es. Así terminan. Tremendo. No, allá son diferentes. Allá son más controladas. Son más leales. Más leales. Sí, sí, sí. Y ahora, ¿el bebé fue planificado? Sí y no. Fue planificado, pero porque él quería ya tener el bebé hace un año antes y yo no quería y no quería porque estaba ocupada haciendo cosas, dando mi marca, esto y lo otro. Entonces, cuando ya fue mi cumpleaños, o sea, ya tenía, la verdad me tenía hinchada ya. O sea, Laura, por favor, por favor. Un año y medio me lo cambió. ¿Sí? Un año y medio. Pero yo le puse que es la octava plaga de la espolla porque me dio colitis, luego me dio colon irritable, me dio COVID y al mes embarazada. O sea, fue así, llevo ya sin tomar, ya ni sé cuál, creo que la última vez que salí fue en mi cumpleaños. Le digo, no puede ser, o sea, creo que es el tiempo récord de que no he salido a ninguna parte. Entonces, nunca pensé que iba a pegar tan rápido, o sea, el gol lo metió, pues, así. Me puse la pila. Ah, ya. Muy rápido. Venía, pues, esperando año y medio, ¿no? Déjalo. Se concentró. Sí, estaba concentrado. Es que también fue la emoción de que ya salí negativa de COVID, no lo había visto dos semanas, o sea, que no podíamos ni convivir, ¿no? El entusiasmo era doble. Fue el entusiasmo, sí, post-COVID. Yo pensé que eran los síntomas de post-COVID, la verdad. Y no. Y eran embarazos. No, y era un bebé. ¿Y qué va a ser? Va a ser un niño. Uy, debe estar feliz. Sí, va a ser feliz. Bueno, pero tú amas, adoras a tu hija. Sí, claro. Yo feliz porque ya, o sea, la parejita, yo ya le había dicho a él. La parejita y ya. Yo solo quiero dos hijos y punto. Tengo una mano, dos manos. El tercero se me escapa, entonces, ya. Y ya con esto ya feliz porque ya parejita, ¿no? El Brian. El Brian. No, 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 no. También lo pensaste. No. Sí lo pensaste. No, 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 para nada. Ay, no engañes. Antonio sí, pero mi papá estamos viendo que otro nombre le vamos a poner. Ya. Oye, ¿y tú has pensado invertir en algo acá de comida o de fiesta, de entretenimiento en Perú? Cuando estábamos empezando a ver algo, nada más no puedo decir los lugares. Ya. A los tres meses pegó la pandemia. Ah, pero ya has retomado la idea. Imagínate, sí, imagínate si hubiera empezado con todo, hubiera perdido todo. Pero no sé, es una idea que sí tienes. Sí, cien por ciento. ¿De invertir en Perú? Cien por ciento, sí. ¿Y te vendrías a vivir acá? No. No puedo. Porque falta respeto. Que falta respeto. No puedo, no puedo. Pero vengo mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero tengo que estar con el ojo encima ya. Sí, pues. Bueno. Sí, pero la realidad es que a mí también me preguntaron justo hoy si vendría a vivir otra vez acá. Yo creo que estoy tan acostumbrada a mi ritmo tranquilo de vida, de vivir en la playa. Es que vivir en la playa es diferente que vivir en una ciudad. O sea, la ciudad te terminas estresándote, sí. Siempre estás de vacaciones. Entonces, acá vengo, hago lo que tengo que hacer, trabajo, me estreso bien, bien, bien estresada para irme a relajar un rato para ir. Luego regreso a estresarme de nuevo y luego me voy de nuevo y así. Bueno, ¿y cuál es tu emprendimiento? Abrazado mi bebé. Sí, tiene dos bebés. Dos bebés. Sí, pero ese es un bebé. Seré. Como parto de quintillizo, porque de verdad que ha sido, la he visto, pero en chino, lanzarla, pero gracias a Dios ya estamos. ¿Y qué tipo de productos son? Sereya es una marca que está ideado para mujeres reales, ¿no? Siempre vemos como que muchas marcas en donde ponen estándares de bellezas irreales, ¿no? Puro filtro, ¿qué es lo que vemos? Photoshop, filtro. Entonces, Sereya va a empoderar a las mujeres, va a poder trabajar también con la marca para poder ser distribuidoras y al mismo tiempo van a ser mis modelos. O sea, mis propios modelos de la marca van a ser mis propias clientas. Y estamos empezando ahorita con una línea de skin care básica para cuidado de piel, pero vamos a tener muchas líneas. Tú ya más o menos te las sabes. Tú ya sabes qué augura esta marca. Hay una que está interesante. Buenísima, claro, ¿no? Todo lo que tenga que ver con... No, todavía no puedes hablar de eso. Un poquito, un poquito, pero todo lo que tenga que ver con... Raya, por favor, déjala. Es que es lo femenino, porque es una marca solo para mujeres. Es que es lo femenino, sí. Es una... Tienes una división de productos para el... Digamos, el placer en pareja. Claro. De juguetitos sexuales. No, por supuesto, ¿por qué? Porque tiene que ser, ¿no? A veces como que... ¿Por qué te ríes, Cano? ¿Qué te ríes, Cano? Claro, esa es... De hecho, es una línea que vamos a sacar. Cada seis meses vamos a sacar una línea de frente. Las mujeres no deberíamos avergonzarnos. Los hombres se avergüenzan un poco cuando uno habla de juguetes sexuales, ¿no? No, yo decía nada más para no... Todos se escandalizan. Para no decir todo lo que va a sacar. Parece que estamos en el colegio que uno dice, no sé, pues la palabra, no sé, de poto. ¡Ay! ¡Ay! Y se ríen, ¿no? ¿Qué es eso? Somos adultos, Cano, ¿qué te pasa? ¿Y cuánto lanzas esa línea? Esa me interesa. Esa todavía yo creo... Sí, cada vez que me ve me dice, oye, ¿y ya cuándo? ¿Y cuándo? Yo creo que esa todavía en un año, Magali vas a tener que esperar un año, pero va a valer la pena. Amazon.com. Bien estudiado, va a estar bien estudiado. Sí, y claro, productos de calidad, ¿no? No, la verdad es que mi socio... Solo recomiéndanos lo que tú hayas practicado, usado, los beneficios, todo. ¡Ay, sí! Mi amor, mira, ¿qué me andan preguntando? No estoy a la venta, ¿qué te puedo decir? No estoy a la venta. No, ayer no hablábamos de ti. Pero sí, antes de que me olvide, agradecerle a la gente porque apenas estoy en el pre-lanzamiento y ya tenemos 12 mil seguidores en mi cuenta de Instagram de Sereya Care. Pero es que ya, pues, tienes que empezar ya. Sí, lanzamos el lunes, ya abrimos el carrito. Este lunes. Oficialmente estamos ahorita en etapa de pre-lanzamiento para que la gente vaya conociendo la marca, qué es lo que se viene, etcétera. Pero, guau, el recibimiento ha sido tremendo y voy un día acá, estoy emocionada, siento que voy como cinco días acá porque yo me ando explotando. Bueno, es parte de... Oye, pero de verdad, felicitaciones. Gracias. Que te vaya súper bien y ya sabes, por favor, que sea dentro de menos de un año, ¿no? Sí, casi en meses sacamos cosas, así que vas a estar feliz con todo, te voy a dar todo. No, pero vienes acá a lanzarlo. Ah, sí, no. Yo ya tengo a la modelo que voy a llamar y todo, ¿no? ¿Ah, sí? Todavía no le he dicho, pero ella está en mi mente. Ah, ya, perfecto. Es siempre, no, no. No, no, no la veo, pero no, 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 no. ¿Cuándo regresas a Acapulco? Hoy, no sé todavía. Nos debes una fiesta. Sí, yo sé, te debo. Nos debes una fiesta porque te escapaste. Solo diremos eso. Y decirle a todos los Perú que vaya a Acapulco. Dile, pues, invítalos. Perú, los esperamos en Acapulco, playas hermosas, clima inigualable, unos atardeceres y unos amaneceres impresionantes. Por eso en tus locales. Ojalá. Se está viendo para tratar de armar un vuelo directo porque tienes que ir a través del Distrito Federal de la Ciudad de México. ¿Ah, sí? ¿Lima, Acapulco? Andan ahí ya empezando a ver para armar un vuelo directo. Ah, vaya. El nuevo gobierno en Acapulco. Así que cambien, porque acá las chicas prefieren Tulum, que mejor vayan a Acapulco. Mejor a Acapulco, sí. Sí, no, ya, ya, ya. Muy bonito Tulum también. Muy bonito, pero ya está quemado. Él no lo quiere decir, pero yo, yo no soy mexicana y lo puedo decir. Ya, ya, ya. Muy bien. Próximamente, sereya a partir del lunes. Sereya, la esencia de sereya. Mira que esto se ideó todo en pandemia, ¿no? Todo en pandemia, sí. Me asocié con un laboratorio de arbocosmética. Pero, ¿viste que es productiva el pandemia? ¿Tiene un hijo en camino? Todo productivo, ¿no? Estaba bien ocupada. Sí, sí, sí. Se nota. Sí, sí, sí. Bueno, Laura, muchísimas gracias. A ti, como siempre. Gracias, Brian. A ti, gracias por tenerla. Yo sé que no quieres aparecer así nomás. ¿Ya ves que no muerdo? No. No, aceptó venir porque, bueno, Magalia es amiga, vamos, pues. Ya, ya ves. Sí, John, ya sabes, siempre me invitan, pero solamente con los amigos, ya sabes. Gracias, te agradezco, te agradezco.